Hola a todos, Bizarre Park fue amado por la audiencia. Echemos un vistazo a las estrellas de este programa de televisión y veamos cómo se ven hoy. Y no olvides suscribirte al canal. Frankie interpretada por Madison Wu. Madison Wu es una actriz estadounidense de 19 años, nació el 2 de junio del 2002 en Longview, Texas, Estados Unidos. Según nuestros registros, Madison Wu posiblemente esté soltera. Paija interpretada por Olivia Rodrigo. Olivia Isabel Rodrigo es una cantautora y actriz estadounidense, nació el 20 de febrero de 2003 en Murrieta, California, Estados Unidos. Olivia Rodrigo actualmente está soltera, pero ha estado en una relación con Eisen Wacker de 2018 a 2019. Joshua Bassett de 2019 a 2020. Y Adam Fass de 2020 a 2021. Amelia interpretada por DeVore Ledrich. Caterine DeVore Ledrich es una actriz estadounidense, nació el 13 de junio de 2001 en Lexington, Kentucky, Estados Unidos. DeVore Ledrich está actualmente en una relación con Choi. Ha estado en relación con Camerín King del 2017. Bernie interpretado por Eisen Wacker. Eisen Wacker es un actor, actor de doblaje y personalidad de internet estadounidense, nació el 8 de mayo de 2002 en Connecticut, Estados Unidos. Según nuestros registros, Eisen Wacker posiblemente esté soltero, pero ha estado en una relación con Olivia Rodrigo desde 2018 hasta 2019. Dirk interpretado por Hacke Powell. Hacke Joseph Powell es un actor estadounidense, personalidad de las redes sociales y boxeador profesional. Hacke Powell nació el 17 de enero de 1997 en Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Hacke Powell está actualmente en una relación con Julia Rose. Anteriormente estuvo casado con Tana Mango del 2019 al 2020. Rodney interpretado por Elieza Mowie. Elieza Mowie es un actor, cantante y guitarrista estadounidense, comenzó a tocar la guitarra a la edad de 4 años, nació el 24 de julio de 2007 en Estados Unidos. San interpretado por Maxwell Sinkins. Maxwell Broke Sinkins es un actor y rapero estadounidense, nació en octubre de 2006 en Philadelphia, Pennsylvania, Estados Unidos. Willow interpretada por Caitlin Regan. Caitlin Regan es una actriz estadounidense de 13 años. Desde temprana edad, le apasionó mucho la actuación y el drama. Nació el 8 de abril de 2008 en Estados Unidos. Beliza interpretada por Maya Jade Frank. Maya Jade Frank es una actriz, cantante y bailarina estadounidense. Nació el 25 de octubre de 2001 en Nueva York, Estados Unidos. Según nuestros registros, Maya Jade Frank posiblemente esté soltera. Didi interpretada por McKenney Grasse. McKenney Grasse es una actriz y cantante estadounidense. Comenzó a actuar profesionalmente a la edad de 6 años. Nació el 25 de junio de 2006 en Grappine, Texas, Estados Unidos. Perú, pasión 52 de en un mes. Hola, soy 2021 en Nueva York, Estados Unidos. Adiós un wino de 2006 en Envejeukt. Por favor, y listos desde la invitación de este momento. Adiós. Bien, Adiós. Hab Frankfurt. Adiós. map. Adiós. Subtitú. Bes dir lo que está fuera con la vida de los otros videos. Cuoco en otro lado. A ver,